En la propia esperanza, una mujer fue ingresada a un centro de salud luego de que su expareja le infiriera dos estocadas con un arma blanca. La víctima es María Alejandra Pérez, de 34 años, quien reside en el barrio Los Cayucos, mientras que el agresor es el nombrado Alexandre Rodríguez, quien tras cometer el hecho de sangre, ¡Fuiquiti, fuiquiti, fuiquiti! huyó. Según informes, Rodríguez había salido de la cárcel y descubrió que la joven tenía una nueva pareja, lo que provocó una discusión que degeneró en el fatídico incidente.